bueno mi gente aquí les traigo una vez más hoy vengo con un vídeo de un móvil player unknown y en el día de hoy esta es mi primera partida mi primera vez mi primera vez un móvil y no sé exactamente cuál sería el mejor lugar para tirarme como primer y su vamos a ver no tiramos ya si el vídeo les gusta señores pero que lo apoyen con un buen like un comentario nada que lo compartan también y dejen ahí abajo ver cuál le gusta más si le gusta el de free fire o si les gustan más los vídeos de bookmobile player unknown para así hacer vídeos más seguidos estoy planeando estoy planeando lo que es como un vídeo intercalado un vídeo de bookmobile un vídeo de free fire pero ya quiero también ver su cuál es su opinión por primera vez caímos vamos a ver vamos a ver cómo como nos va lo tengo todavía en el modo automático porque bueno no me conviene no hay sartén soy muy no señor miras que aquí una granada de humo sólo se hay que buscar que buscar que buscar vaina señores aquí un pantaloncito porque la copeta está como un yejo anda uno aquí afuera señores anda uno ahí afuera lo vi, lo vi, lo vi no me conviene no me conviene el tipo seguro viene por mi lo que pasa es que con esta escopeta creo que me está midiendo el tipo pero yo no lo puedo ver el tipo está bien cerca pero yo no lo veo el problema es que como tengo una escopeta no tiene mucho alcance por eso quiero conseguir un arma que tenga más alcance pero aquí mierda no, 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 no increíble señores me voy a matar el tipo, me voy a matar me voy a matar, me voy a matar me voy a matar que con esta escopeta no lo veo voy a aprovechar para ver si encuentro una mejor arma aquí o sea que lo dudo es el tipo de hoy si es el tipo de hoy wow necesito arma de por dios hay otra escopeta ok aquí si ok ahora si estamos hablando no es que estamos hablando mejor pero si estamos en una mejor posicion una arma que tiene largo alcance a ver si encontramos ahora chaleco policial nivel 1 donde esta donde esta me estan disparando pero no lo veo no lo veo creo que anda alguien más por aquí a ver creo que voy a cambiar esa escopeta por esa acá y creo que por ahí esta muy bien tengo dos escopetas de dos ametralladoras vamos a ver vamos a ver que aquí hay que tratar de lootear todo y aquí munición de vamos a cambiar esta vamos a ver y este tipo me sorprendió aquí señor mira por dos y ahí viene la zona, viene la zona, viene la zona un vehiculito por ahí señores, esa fue la segunda kill de la partida vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle y hay que buscar la zona señores, hay que buscar la zona y volveremos señores, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos cuando haya acción para no ser video tan largo vámonos rápido, vámonos rápido porque ahorita se empieza a cerrar la zona y ustedes supieron que me iban a matar otra vez tengo que pararme obligado para curarme tengo que curarme creo que ya la zona se empezó a cerrar otra vez shit, me están disparando, me están disparando me están disparando, quien puede ser van tres señores tenemos tres este que hay otro, que hay otro van cuatro señores, van cuatro y dónde está su cosa no voy a lootear nada porque no tengo tiempo al contrario, tengo que irme lo más pronto posible tenemos cuatro kills señores cuatro kills y tengo que dar un jeep por suerte vamos, vamos vamos, vamos, vamos la zona ahí viene, la fucking zona vamos, vamos yo me voy a tirar aquí a curarme estamos cerquitica de la zona o sea que de aquí hay que buscar un mejor lugar lo más pronto posible vamos a ver si podemos ganar esta partida señores no lo se escucha aquí por aquí no lo veo, no lo escucho un momento, un momento un momento un momento no lo sé, escucho, no lo sé no lo escucho no lo sé, escucho Cerca, tan cerca Escucho cerca Tan cerca, tan cerca Llegamos 3 Escucho a alguien por aquí Pero no lo veo Por aquí, están por aquí Yo yo lo tiro, pero no lo veo No los veo Quiero yo y otro Entonces no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, señores No lo veo Me imagino mi primera vez en PugMobile Y de una vez Una victoria Wow Está cerca, está cerca El tipo parece que me vio Pero no sale, no sale No sale, no sale Creo que lo vi Creo que lo vi Sí, tiene que ser Tiene que ser ese tipo Ese, ese Ese, ese Ese, ese, ese Vamos a ver si lo podemos Vamos a ver si lo podemos Deja Saca la cabeza Saca la cabeza Saca la cabeza Vamos, vamos, vamos Y señores, yo estoy en la zona Él tiene que venir para acá A ver si lo podemos buscar Vamos a ver si lo podemos conseguir aquí Está por ahí Sí, señores La primera Victoria La primera partida Y es una victoria En PugMobile Señores, espero que Si la partida les gustó Coméntenlo Compártanlo Suscríbanse también Y cuál les gusta más Free Fire O PugMobile Nos vemos En la próxima